Hola Dani. Annalia, Pablo, ¿cómo les va? Buen mediodía. Bueno, ayer finalmente, pasadas las 9 de la noche, y cuando finalizó la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, habló el gobernador Perotti. Y digo, fue un día muy largo. Muy largo porque primero habló el ministro de Seguridad, Claudio Urigioni, en la cuadra donde está el supermercado que fue baleado. Después habló Celia Arena, ustedes la veían ayer al mediodía, cuando Almudena estaba en la conferencia de prensa que se llevó adelante en la Casa de Gobierno. Y después, en la misma gobernación, una vez finalizada la reunión del Consejo Provincial de Seguridad, habló el gobernador Perotti, apuntó contra Aníbal Fernández, dijo que habían sido desacertadas las palabras cuando se refirió a que el narco había ganado en la ciudad de Rosario, pero que Rosario tiene que seguir siendo gobernada por rosarinos, por santafesinos. Bueno, lo cierto es que en este momento el gobernador Perotti está reunido junto al jefe de gabinete, Agustín Rossi, y junto al ministro del Interior, Guado de Pedro. Si bien dijo que se va a seguir trabajando, que se está trabajando bien, los resultados no dicen eso, hay una frase que no es menor y que de alguna manera pinta la situación en la ciudad de Rosario. Un colega le pregunta, por mayor cantidad de gente, por mayor cantidad de móviles, por mayor cantidad de presencias de fuerzas de seguridad, y Perotti dice que no hay repuestos para los patrulleros.